¿Cómo nos va, Ministro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, el gusto de escucharte. Igualmente. Bueno, ¿cómo ha empezado todo esto? Apenas lleva un día, nada más. Si ya han podido hacer una evaluación, ¿y qué se va a ir ajustando durante esta semana? Sí, la evaluación la hemos hecho, yo creo, todos los que vivimos en el Departamento de Capital, en la ciudad de Salta. Nosotros hemos tomado una medida en estos municipios, tanto de Salta como de San Lorenzo, en razón de la evolución de los casos y de una alerta que generó el área de epidemiología respecto a la necesidad de disminuir de manera importante la circulación. Ya habíamos tomado otras medidas que tenían que ver con la realidad en toda la provincia, pero en particular en este caso y también en conversación con las autoridades de ambos municipios, decidimos, en primer lugar, restringir actividades que tienen que ver con cuestiones recreativas, como es las actividades de los deportes grupales, las actividades en clubes, en gimnasios y las permanencias en las plazas y parques. Esto de domingo a domingo. Y también necesitábamos tomar una medida en función de los altos índices de circulación que se producen los fines de semana y en ese sentido y atendiendo a la realidad que viven muchos sectores económicos, hemos tomado la decisión solo de los días domingos restringir la actividad también de los hipermercados, de los supermercados, de los comercios, junto también, obviamente, a las actividades recreativas. Ministro, la pregunta que nos llega desde el día sábado, inclusive, tiene que ver con los gimnasios. ¿Por qué se decidió suspender la actividad en los gimnasios en particular? Porque sigue siendo, a criterio de la autoridad sanitaria, un área de muy alto riesgo. Recién conversaba con uno de sus productores y hablaba fase 1, fase 2, si hay circulación, si no hay circulación. Miren, la realidad es que hoy tenemos ya más de 1.700 casos y que comenzamos agosto con un poco más de 250. Esas cifras son más que elocuentes. La verdad es que hemos llegado a tener un tiempo de duplicación menor a una semana. ¿Qué nos debe ocurrir para entender que debemos tomar medidas de carácter excepcional? Salta vivió una situación de relativa normalidad pese a la existencia de una emergencia sanitaria en el país. Le diría a partir ya de mediados de abril. A partir de esa fecha ya comenzaron a generarse la excepción de actividades. Y pudimos disfrutar de esa relativa normalidad durante los meses de mayo, junio, julio. Comenzamos el mes de julio con 33 casos. Terminamos, como recién le decía, con más de 250. Hoy el gobierno debe tomar medidas y agradecemos. La verdad que fue un tanto controvertida porque nuevamente, de la misma manera que cuando ocurrió con el posible contagio del gobernador salieron una serie de versiones, también el viernes se dio una situación con la circulación de un proyecto de resolución. Pero los salteños entienden la realidad y hemos visto verdaderamente calles vacías. Hemos visto lugares donde el fin de semana anterior vimos una gran cantidad de gente. Hemos visto plazas y parques vacíos. Y hemos visto una gran responsabilidad inclusive de numerosos dirigentes deportivos, algunos sociales u otros, que han salido a manifestar, pese a que le genera obviamente inconveniente, su decisión de apoyar esta medida. Ustedes están mostrando cuál era la realidad en el día de ayer. Y eso es lo que necesitamos para verdaderamente pegarle un golpe a la propagación del virus y poder evitar que el tiempo de duplicación sea inferior a dos semanas. La gente debe interpretar que más allá de la cantidad de casos y demás, lo importante es el tiempo de duplicación, porque el tiempo de duplicación nos va a marcar la velocidad con la que se contagia la gente y por ende, la posibilidad de la saturación del sistema de salud. Hoy estamos en una realidad compleja, en una situación compleja y es importante que como salteños demos esta batalla. Hace un ratito hablábamos con el intendente de Orán y el doctor Pablo González nos decía, a pesar de que le mencionábamos algunas fechas que habían sido claves, que el día del niño fue el detonante para el crecimiento de casos. ¿Lo consiguieron así también en la capital salteña? La situación de aglomeración de gente siempre son los detonantes para el incremento de casos. Las reuniones sociales lo hemos venido marcando. Muchos han subestimado esta situación. Es más, muchos creían que no se daban situaciones de reuniones sociales. Los medios de comunicación pusieron de manifiesto la realización de reuniones que concitaban la presencia de 300, 70, 100 personas. Y eso siempre es un ámbito donde se reúnen todos los condimentos de riesgo. Espacios cerrados, no uso de barbijo, no guardar el distanciamiento y usar elementos en común como pueden ser vasos y ese tipo de cosas. Claramente esto genera un riesgo importante y ha marcado en muchas localidades el comienzo de brotes que luego, por la característica del virus, es muy, pero muy complejo controlar. Esta es la batalla que nos ha tocado no solamente a nosotros como salteños, le ha tocado absolutamente a todo el mundo. Veía las estadísticas que sigo diariamente y ya tenemos únicamente cinco departamentos sin casos en nuestra provincia. Poco a poco el virus se hace presente en todos los lugares en nuestra provincia. Y no tenemos que bajar la guardia. Recién decías que hablabas con Pablo González. Yo estuve hablando recién con el gerente del hospital, con Marcos, que da una batalla día a día justamente para hacer que ese sistema de salud, que ese hospital pueda atender a tanta gente que pasa una situación difícil. Contarte que hemos duplicado la cantidad de respiradores y el fin de semana recibimos más equipo que nos envió el gobierno nacional a través de la gestión que hicimos y que permanentemente hace el gobernador. Sin embargo, ya no solo es necesario tener respiradores, monitores multiparamétricos, lo que faltan son médicos terapistas. Y este es el gran desafío que tenemos. El sistema no colapsa simplemente porque no haya equipamiento y se pueda comprar ese equipamiento. el sistema colapsa también y en particular en el norte de nuestra provincia si no conseguimos la cantidad de médicos necesarios para atender esa realidad. Por eso, el gobierno nacional y el gobierno provincial tomaron la decisión de llevar a Tartagal a la fase 1 y por eso los tiempos de duplicación de casos ahora en Tartagal están alcanzando los niveles que necesitamos para que no se produzcan estas situaciones. Mientras a través de las redes sociales se insistía en que Nación estaba esperando que la provincia los llamara para pedir informes y esto se ha tomado y lo han dicho varios referentes políticos precisamente con esa finalidad meramente política el sábado estaban llegando insumos a la provincia de Salta. A mitad de semana cuando uno de los legisladores que responde al senador Leavi daba cátedra en el Senado de la provincia respecto a la necesidad de que el Ministerio de Salud haga el pedido tratando de instalar como que nosotros no hablamos cuando todos los salteños han visto la cantidad de veces que el gobernador habla con el presidente la cantidad de veces que hablamos con el Ministro del Interior con el Jefe de Gabinete con el Ministro de Salud cuando eso ocurría ya había salido un camión que traía a nuestra provincia 20 respiradores 20 bombas de infusión monitores multiparamétricos millares de equipos de protección de la salud para las personas que trabajan y que dan esta durísima batalla y que exponen su vida permanentemente esto es lo que no debe ocurrir debemos trabajar como gobierno todos unidos sin ninguna distinción ya lo ha dicho el gobernador tratando de conseguir lo que necesitamos ahora le pedimos a todos los legisladores le pedimos a todos los dirigentes políticos este gran desafío es conseguir médicos para esa zona tan pero tan golpeada que es el norte de nuestra provincia por allí por allí ingresó el virus ingresó por las fronteras y por eso tenemos una situación así en el departamento San Martín en Orán y ahora también en una situación difícil arriba de Avia necesitamos médicos que sea el objetivo sin distinción de bandera necesitamos médicos terapistas para atender a la gente que la está pasando mal en el norte de nuestra provincia entonces a esto se refería el gobernador cuando decía que no era tiempo de hacer política sino que todos los tres legisladores nacionales en el Senado de la Nación los siete diputados nacionales empujando juntos para obtener las cosas que necesita la provincia no es tiempo de especular menos aún aquellos que han tenido responsabilidad de conducir durante tanto tiempo los destinos en el norte de nuestra provincia no es tiempo de las disputas es tiempo verdaderamente de trabajar respetando cada uno el rol que tiene los salteños nos han dado la responsabilidad de conducir la provincia y necesitamos que nos acompañen el gobernador pide que la gente lo acompañe pide que los dirigentes lo acompañen la situación así lo exige Javier ¿y quién no está acompañando de los legisladores nacionales? aquellos que especulan y que concretamente ¿pero tienen nombre apellido ministro? Sergio Leavi claramente lo he dicho yo soy una persona seria cuando dice las cosas lo hace con fundamento no hago ningún tipo de ataque de orden personal hacia el senador y respeto su investidura pero no es correcto que se trate de instalar una realidad que no es tampoco es correcto que se utilicen las redes sociales para generar zozobra mire pudimos ver un video en las redes sociales de una persona totalmente cubierta con el traje del equipo de protección personal planteando una realidad realmente de zozobra y de mucha preocupación se trataba de un candidato intendente del senador Leavi en Salvador Massa somos pocos nos conocemos mucho no es momento de tener esas actitudes permanentemente estamos trabajando todos los días miércoles nos reunimos en algo que denominamos comité de emergencia ampliado participan representantes de diputados y de senadores los representantes de diputados entre otros es la diputada Paredes del departamento San Martín del senado representan al senado el senador Pailier el miércoles pasado les pregunté si ellos tenían algún comentario o alguna información respecto al pedido que había hecho el senador Leavi me dijeron que no que no tenían nunca información unos días después pasó lo que mencionábamos respecto a las declaraciones del senador yo pretendo dar por terminado esto yo no quiero seguir hablando de esto pero también las cosas deben quedar en clara y esa es mi responsabilidad en este gobierno ministro durante el viernes a la noche durante el sábado una vez que se dio a conocer esta nueva disposición del COE a nivel provincial se habló algo que haga postergar el tema de la licitación de los recibos en Salta Capital no absolutamente la verdad que nos sorprendió mucho cuando vimos en las noticias que desde el municipio se indicaba que por disposiciones del comité de emergencia se postergaba una licitación usted habrá visto que en el gobierno provincial no hemos postergado ninguna licitación es más he tenido la oportunidad de participar con el gobernador de la apertura de sobres por ejemplo para la escuela de la curvita justamente en Santa Victoria y se llevan adelante muchos actos licitatorios no son actos masivos al contrario son actos donde participan los interesados y si es necesario darle un marco de transparencia se puede a través de las redes sociales como lo estamos haciendo aquí por lo tanto el comité de emergencia no ha recomendado eso ni tampoco ninguna autoridad de la provincia es más no tenemos ningún tipo de participación en el proceso licitatorio de la recolección de residuos en la capital la última ministro si los números no bajan si no se aplana la curva durante esta semana el fin de semana se podría anunciar más restricciones siempre se pueden anunciar más restricciones mucha gente decía cuando volveríamos a fase 1 en Salta y yo les respondo ya hemos vuelto a fase 1 en Salta de hecho el departamento San Martín el domingo no este que pasó sino el anterior cuando habló el presidente una parte de nuestra provincia volvió a fase 1 de la misma manera que volvió la capital de Santiago del Estero y de la misma manera que volvieron muchas provincias lo que tenemos que hacer es ahora luchar para que eso no se traslade a otros departamentos y eso es lo que estamos haciendo necesitamos que la velocidad de duplicación de casos aumente llegamos hace unos días Javier a estar inclusive menos a 7 días de velocidad de duplicación de casos en nuestra provincia casi 6 hoy estamos ya en casi 9 los índices de presencia y de movilidad en la provincia y en particular en la capital obviamente han bajado y han bajado por la propia responsabilidad de la gente y porque hay un gobierno que discute los temas mucha gente se pregunta ¿y por qué tomamos la decisión el sábado? porque la seguíamos discutiendo porque no siempre estamos de acuerdo en todo hay ministros que tienen una mirada diferente respecto muchas veces a las cosas que se plantean y nos tomamos el tiempo con sensatez con responsabilidad para adoptar las medidas porque sabemos que afectamos libertades e intereses no desconocemos esa realidad pero tenemos que seguir cumpliendo el rol que nos ha dado la gente y lo vamos a seguir haciendo Javier no nos va a temblar el pulso lo dijo el gobernador en oportunidad de las entregas de vivienda que la historia no juzgue por haber hecho cosas quizás de más pero nunca de menos porque está en juego la vida de muchos salteños hoy en Salta ya muere mucha gente y le puedo asegurar que eso ni al gobernador ni a quienes lo acompañamos nos deja dormir tranquilos gracias ministro que tenga un lindo día hasta cualquier como siempre gracias a ustedes hasta luego